En este vídeo voy a presentar el concepto de covarianza. La covarianza es uno de los índices que existen para determinar la existencia de una relación de tipo lineal entre dos variables de naturaleza cuantitativa. Y, bueno, lógicamente para poder hablar de covarianza necesitamos tener al menos una variable X y una variable Y, ambas de tipo cuantitativo. Por ejemplo, podemos pensar que la variable X es la altura de una serie de personas y la variable Y es su peso. Y para estas variables contamos con observaciones para un conjunto de individuos que podemos decir que tiene tamaño N. Así que tendríamos la primera observación X sub 1, la segunda, la tercera, la yésima observación y así hasta la enésima observación en esta primera variable X y lo mismo para la variable Y. Desde la primera pasando por la yésima hasta la enésima observación. Si tomamos estos datos y los consideramos como parejas X1 y 1, X2 y 2, XI, XN y N, estos son N puntos en R2 en el plano. Y, por tanto, los podemos representar gráficamente de la siguiente forma. Cogemos unos ejes de coordenadas. Aquí colocamos la X, aquí colocamos la Y, la Y. Y cada uno de estos puntos, cada una de estas parejas, sería un punto. Por ejemplo, aquí tendríamos el punto X1 y 1, aquí el X2 y 2, aquí el X3 y 3, etc. Hasta ubicarlos en N puntos. En este caso, lógicamente, estos puntos, nuestro ejemplo altura-peso, estarían todos ubicados en este primer cuadrante, pues, puesto que tanto la X como la Y, la altura y el peso son variables que solo pueden tomar valores positivos. Bien. Bueno, pues, ¿cómo hacemos para calcular la covarianza entre X e Y? Bueno, el primer paso para calcular la covarianza es calcular la media de ambas variables. Es decir, tomaríamos esta variable de aquí, esta primera variable X, y calcularíamos su media. La media la denotamos con este símbolo, mu sub X, y haríamos lo mismo con la segunda variable y calcularíamos la media mu sub Y. Estas son las medias de la primera variable y la segunda variable. Y lo que hacemos a continuación es proceder a restar a cada uno de los valores de la primera variable su media. Y lo mismo con la segunda. Es decir, convertimos los valores de los que disponíamos al principio, X1, X2, XI y XN, en desviaciones respecto a la media. Y eso mismo hacemos también con la segunda variable. Esta vez le restamos, lógicamente, la media de la variable Y. Y sub 2 menos la media de Y. Y sub Y menos la media de Y. Hasta Y sub N menos la media de Y. Bien, esto, ¿cómo lo podemos ver desde el punto de vista gráfico? Bueno, pues muy sencillo realmente. Si en este gráfico de aquí dibujamos la media, aproximadamente estaremos de acuerdo en que la media para la variable X puede estar más o menos por aquí. Y la media para la variable Y puede estar aproximadamente por aquí. Pensemos, por ejemplo, en un individuo que estuviera situado aquí. Este individuo, en estos valores iniciales, tendría como coordenadas mu sub X y mu sub Y. Y cuando a mu sub X y a mu sub Y le restamos mu sub X y mu sub Y, lógicamente obtenemos el punto 0, 0. Luego, ¿qué significado tiene este proceso por el que hemos restado a cada observación subcorrespondiente media? Pues es un proceso de traslación de estos ejes de coordenadas que pasan de estar allá a estar situados aquí. Con lo cual, una vez que hemos realizado esta transformación, ya no tenemos variables, sino que tenemos desviaciones respecto a la media. Y ahora nuestros puntos tendrán como centro de gravedad, como promedio, el valor 0. Es decir, si tomamos este conjunto de datos y hacemos la media, obtendremos un promedio 0. Y lo mismo para este conjunto de datos. Las desviaciones siempre tienen promedio 0. Y ahora los puntos quedarán ubicados por aquí. Quizás alguno por aquí. Bien, ¿qué busca la covarianza? La covarianza busca ver si en realidad la tendencia es a que estas desviaciones se aglutinen en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante, lo que indicaría una relación de tipo creciente, o si por el contrario las observaciones tienden a agruparse en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante, lo que nos estaría hablando de una relación de tipo decreciente, la que podría indicar una distribución de puntos parecida a esta. Bien, ¿qué es lo que ocurre en este primer cuadrante? En el primer cuadrante, aquí, las desviaciones de x, porque esto ya no es la variable x, sino la variable de desviaciones de x, y esto es la variable de desviaciones de y. Aquí las desviaciones de x son positivas, y aquí las desviaciones de y también son positivas. En esta parte de aquí, en el segundo cuadrante, las desviaciones de x son negativas, y las de y son positivas, estamos por encima de la media. En este tercer cuadrante, la desviación de x es negativa, y la de y también lo es, y en el cuarto, la desviación de x es positiva, y la de y es negativa. Por lo tanto, nos damos cuenta de que cuando la relación entre las variables es de tipo creciente, y por tanto los puntos tienden a agruparse en los cuadrantes 1 y 3, las desviaciones tienen el mismo signo, en este caso positivo-positivo, en este caso negativo-negativo. Los signos de las desviaciones coinciden, mientras que cuando la relación es de tipo inverso, como en este caso de aquí, cuando los puntos tienden a agruparse en los cuadrantes 2 y 4, los signos de las desviaciones son distintos. ¿Cómo podemos ver si el signo de las desviaciones es el mismo o es distinto? Pues multiplicando. Multiplicando las desviaciones, porque sabemos que el producto de signos iguales es positivo, mientras que el producto de signos distintos es negativo. El famoso más por más más, menos por menos más, más por menos menos, y menos por más menos. Por ejemplo, si una vez hechos todos estos productos, observamos que este primer producto de aquí es positivo, mejor debería haber elegido un color rojo, positivo, eso querría decir que los signos de las desviaciones coinciden. Luego sabemos que esta primera observación, x1 y 1, o está en este cuadrante de aquí, o está en este cuadrante de aquí. Si, por ejemplo, el segundo producto es negativo, sabemos que los signos de las desviaciones son diferentes y, por tanto, sabemos seguro que o bien la observación está aquí, o bien la observación está aquí. Y así tendremos aquí, en estos productos, algunos signos positivos y otros negativos. No todos eran positivos, no todos eran negativos, habrá algunos positivos y otros negativos. ¿Cuál es el que predomina? Hombre, pues predomina, podríamos pensar en contar los signos positivos o los negativos. Pero otra cosa que podemos hacer es, dado que hay positivos y negativos, podemos hacer el promedio de todos estos productos. Y el promedio de todos estos productos podrá ser positivo o negativo. Si el promedio es positivo, significará que han predominado los signos positivos, es decir, desviaciones con signos iguales y, por tanto, ubicadas en el cuadrante 3 o en el cuadrante 1. Y si predominan los negativos, tendremos un promedio de todos estos productos que serán negativos y, por tanto, nos indicará que predomina los puntos en los cuadrantes 2 y 4. En resumen, ¿qué hacemos ahora? Pues lo que vamos a hacer es tomar todos estos productos que tenemos aquí y calcular el promedio de todos ellos. Calcularemos el promedio y eso es la covarianza. En resumen, ¿qué es lo que hemos hecho? Y eso lo vamos a expresar en la fórmula de la covarianza. Pues lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. Hemos tomado la variable x, cada una de las observaciones, y le hemos restado la media. Hemos hecho lo mismo con la variable y. Y le hemos restado la media. Hemos obtenido los productos. Una vez que tenemos los productos, hemos obtenido el promedio de todos esos productos. Y esto es la covarianza. Esto puede tomar valores positivos que indicarán que la relación es de tipo creciente, es decir, que cuando x crece y también lo hace, y viceversa, puede ser negativo, que indica que la relación es de tipo decreciente, que la relación lineal es de tipo decreciente, o puede ser cero, que indica que no existe una relación lineal, importante, lineal, porque quizás sí de otro tipo, entre las variables x e y. Esta covarianza, sin embargo, a pesar de que es muy útil para tratar de analizar la relación lineal entre dos variables, tiene dos problemas fundamentales. El primer problema que tiene son las unidades. Las unidades de la covarianza son el producto de las unidades de las variables que están implicadas en ellas. Por ejemplo, si esto fueran kilómetros, si esto fueran litros, la unidad de la covarianza serían kilómetros por litro. Y es difícil interpretar. El segundo problema es que la covarianza puede variar desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, no está acotada. Y como no está acotada, no podemos decir si un número obtenido como índice de covarianza es un número grande o pequeño. Difícil interpretación, por tanto. Nos quedamos con la interpretación del signo, pero no de su valor. Bien, afortunadamente, existen coeficientes, existe un coeficiente muy conocido que permite superar estas dos dificultades y ese índice es el coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación será el motivo del próximo vídeo. Gracias.